Música 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 Palito 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 Hay que cortar el otro lado también ¡Aplausos! ¡Queremos más! ¡Queremos más! ¡Aplausos! 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 ¿Para dónde vas? Ahí termino. ¡Aplausos! Ahí se va a entregar el territorio. Lo que no podemos asegurar es que no vamos a dialogar con grupos negligentes. ¡Que salgan y dialoguen con el pueblo! ¡Sí, ahí va! ¡Que se le dice la chileña! ¡Aplausos! 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 ¿Necesitaríamos que nos firmemos recibidos? ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Como vamos! Le vamos a responder a la brevedad ¡Vamos! ¡Está bien! Bueno vos, ¿aplausos de qué le están pidiendo a la empresa que a través de Cristo? Estamos llegando a un petitorio a donde le pedimos tres puntos y esperemos que se hayan contestado a la brevedad ¿no es cierto? para poder seguir nosotros trabajando sobre la obra de gas ¿No puede mencionar los puntos? Sí, le pedimos... Ahí Riggi te va a contestar porque él lo tiene escrito La normalización del directorio de Carlos Pagá de acuerdo a la ordenanza del consejo representante el cumplimiento de la acta cuatripartita que se firmó entre Carlos Pagá, ECOGÁ la provincia y el municipio respecto a que quedó establecido que el gas del nuevo gaso era para los barrios de la Comuna del Sur y queremos y exigimos un cronograma de la distribución de las redes domiciliarias barriales con fecha de inicio y fecha de cumplimiento de cada una de las redes Díaz, cuando habla de la normalización del directorio de Carlos Pagá ¿De qué estás haciendo referencia? ¿No está organizado? Sí, el directorio está funcionando normalmente y no tenemos ninguna normalidad en el marco de funcionamiento de acuerdo a la ley 19.550 No desconocemos que falta el reemplazo de un director que es Eduardo Dillani y tampoco desconocemos que el consejo representante ha intimado al socio municipal que debe cambiar un director pero ese es resorte del socio municipal cuando el municipio nos notifica que va a cambiar su director nosotros evaluaremos cuál es la situación como socio cooperativo Respecto a los otros puntos vamos a responderle el día de mañana porque ya tienen ellos la respuesta y nosotros también se la ponemos por aquí ¿Qué tomó esta reacción? Sinceramente no entendemos porque Carlos Pagá está en el momento de mayor desarrollo de las obras que nunca ha tenido estamos haciendo la obra de refuerzo estamos haciendo la cámara reductora estamos construyendo la cámara de autorización estamos construyendo la red domiciliaria nunca Carlos Pagá tuvo el desarrollo de obra que hoy día está teniendo entendemos que hay una intencionalidad que lleva a conclusión a los vecinos nos sumamos a la demanda del subministro del gas pero evidentemente los puntos que están planteados no se corresponden con la realidad primero yo vivo en Villa Independencia soy una de las personas que no tiene gas que peleo por el gas desde la década del 80 he estado en muchísimas manifestaciones como esta así que los felicito por manifestarse el problema de la falta de gas en Carlos Paz la tienen decisiones políticas y económicas que tienen que ver con la privatización del gas, con Ecogas no obstante, no obstante está hecho el segundo gasoducto falta hacer el gasoducto que viene desde Keops hasta la planta reductora de presión que está enfrente a Clark que creo que tiene un plazo de 18 meses falta hacer para la zona sur la planta reductora de presión que está sobre calle Tacuarí que también tiene un plazo de 18 meses están los carteles de la provincia y la planta de la quinta que va a estar terminada más o menos en un mes y este gasoducto de aproximación hacia la planta que está en Clark en la oficina de turismo que va a estar dentro de un mes va a estar construida pero todo eso lo sabemos qué solución nos dan porque todo eso es lo que ya sabemos y la única forma de que se pueda tener gas es que se hagan las obras No! Y otra vez más!! ¡No! No!! No! No!! no!! La única forma de que se pueda 농ar no!! No! No!! Que se vayan los corruptos que hay ahí adentro Bueno, las acusaciones de que junto a ustedes, muchas gracias. Que nos digan cuándo van a empezar y cuándo van a terminar los hombres de los barrios. Esto es lo que estamos pretendiendo. No sé por qué nos tenemos que meter en política, no nos metamos en política. ¡Rávenla, es cosa! ¡No, pero que lo haga fuerte, fuerte! ¡Cara dura, cara dura! ¡Cara dura! ¡Cara dura!